Se va la primera Quiero morir cantando al amanecer Que mi copla se va acabando Me voy muy lejos para no volver Que mi copla se va acabando Me voy muy lejos para no volver Y pensar que la vida es grande También escucha también dolor Y la muerte que es tan traidora A nadie dice que con vos me voy Y la muerte que es tan traidora A nadie dice que con vos me voy Esas lágrimas de tus ojos Esos mares de compasión Yo no lloro en mi despedida Les pido con resignación Yo no lloro en mi despedida Quiero morir cantando al amanecer Que mi copla se va acabando Me voy muy lejos para no volver Que mi copla se va acabando Me voy muy lejos para no volver Y pensar que la vida es grande También escucha también la vida es grande También escucha también dolor Que mi copla se va acabando Que mi copla se va acabando Y la muerte que es tan traidora Que mi copla se va acabando 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 Y la muerte que es tan traidora